No te pierdas este viernes, una ventana a la cultura. Iniciamos el año 2022 con un super programa. Tendremos la visita del Padre Manuel Sánchez, misionero claretiano. Hablaremos también del Día de Reyes y compartiremos con ustedes nuestra rosca de reyes. En la música y nuestra invitada especial, la cantante panameña Gretel Garibaldi. Ya lo sabes, este viernes 2 y 15 del mediodía, totalmente en vivo, una ventana a la cultura. A través de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por internet.